Si tengo que hablar de mis referencias musicales, en mi caso es un poco caótico porque vengo de familia de músicos, mi padre es cantante, llevo toda la vida escuchándole cantar Tom Jones, Nino Bravo, Rafael... Luego por otro lado está mi formación clásica en el conservatorio que también aprendí un montón, mi tío que es artista y que quizá me ha inculcado esas referencias más pop con su grupo Nubosidad Variable y me acuerdo que les encantaba versionar a U2 y es verdad que escucho un montón de estilos de música y mi gran referente para mí es David Bowie porque es capaz de convertir cada canción en un universo diferente y por eso le admiro tanto. La verdad es que el mundo de la música no ha sido fácil para las mujeres y solo hay que verlo cuando vas a un concierto y ves que encima del escenario hay bastantes más hombres que mujeres, pero afortunadamente yo creo que esto está cambiando, la música también y ya no solo de vez en cuando te encuentras a una mujer cantando sino que también tocando otros instrumentos, liderando su proyecto, su banda y Zaragoza es un buen ejemplo de ello porque vemos a mujeres jóvenes emprendiendo y liderando su proyecto que están haciendo cosas súper interesantes y que lo estamos viendo todos los días. El día 12 de diciembre en el Rock and Blues os vais a encontrar con la presentación de mi primer disco en lapso con toda la banda, por supuesto tocaremos las seis canciones del disco, además también habrá canciones inéditas y he preparado unas versiones de forma muy especial que además las tocaré por primera vez allí en el Rock and Blues. Estáis invitadísimos y os espero el 12 de diciembre.